Nosotros continuamos desde nuestro stand en NCDN, aquí en Exposival 2014, en esta hermosísima ciudad de Santiago que nos acoge. Y hoy tenemos una representante precisamente de esta ciudad de Santiago. La gobernadora provincial ha estado con nosotros en esta mañana para conversar sobre el desarrollo de esta ciudad de Santiago que ha sido bastante evidente durante los últimos años, pero además también sobre otros tantos proyectos y sobre este escenario que nos acoge, que es precisamente Exposival. Damos la bienvenida a la ingeniera Aura Toribio. Agradecemos su presencia tempranito en nuestro stand de NCDN y por supuesto que aún un poquito pues indispuesta de salud ha decidido acompañarnos en esta mañana de hoy, así que gracias por estar con nosotros. Y de inicio, pues queremos tocar este tema del escenario que nos acoge y es Exposival, una exposición empresarial que es importante no solamente para Santiago, sino también para toda la República Dominicana. Y queremos saber desde la gobernación que tanto se han podido involucrar en el proceso y cómo perciben el crecimiento que ha tenido en este año en particular. En primer lugar, Liana, darte los buenos días, agradecer a CDN la oportunidad que me da para compartir, ¿verdad? Todo lo que es nuestra experiencia de trabajo y lo que pensamos de este gran evento, porque pienso que Exposival es la gran feria del norte, pero ya que más que la gran feria de la región del Cibao se ha convertido en la gran feria del país, porque hemos dicho los santiagueros que no hay una en el país más grande y más importante que ella. Y es una fiesta de la producción, una fiesta del comercio, donde aprovechamos la ocasión para felicitar a nuestra presidenta de la Cámara de Comercio y Producción y en ella a todos los ejecutivos, a nuestra querida amiga Ana Victoria Minicuchi, por el aniversario que están celebrando. Son 100 años que celebra la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y en ellos el vigésimo sexto, en la vigésima séptima exposición de Exposival, donde es una feria que dinamiza de manera extraordinaria la economía de nuestra región. Hemos podido ver que el año pasado hablamos que unos 200 millones de pesos se mueven en esta semana en esta feria en nuestra provincia, es decir, que el impacto económico es extraordinario. Todo el comercio de la región, todo lo que es la producción, se da cita a esta feria y sin lugar a duda que los santiagueros nos sentimos orgullosos y nosotros como autoridad, como gobierno, de aprovechar esta gran iniciativa que tanto beneficio le trae, le aporta a nuestra región. De verdad que la denominamos como la gran fiesta del comercio, la gran fiesta de la producción de Santiago y nos identificamos y apoyamos completamente el trabajo que viene haciendo todo este equipo año por año de manera ininterrumpida bajo el lema de este año que es tolerancia, permanencia y compromiso. Definitivamente que es una fiesta y en la que acogemos también a las personas que desde otros puntos del país también nos acompañan en esta exhibición empresarial. Bueno, y tocando ya un tema un poquito fuera de lo que es Exposival, pero que tiene mucha relación con lo que es la provincia de Santiago. Hemos visto cómo los distintos sectores se han empoderado en exigir lo que ellos entienden son reivindicaciones importantes para el desarrollo de sus propias juntas de vecinos, de sus propios sectores en particular. Y en el caso de la gobernación provincial es un ente importante en la mediación. Vemos cómo cada día son más constantes el querer hablar con la gobernadora, el querer acercarse a las autoridades para exigir los derechos que ellos entienden, les corresponden. ¿Cómo ha sido esa cercanía, cómo ha sido ese gran reto de tener que encontrarse también con esa sociedad que demanda necesidades importantes para sus sectores? Decirte que para mí ha sido un gran orgullo, un gran honor el poder desempeñar esta posición que el presidente ha depositado, esta confianza en mí para que le representen estos dos años de gestión que llevo. Si bien es cierto que tenemos como responsabilidad recibir todas las demandas de todos los sectores de la provincia, no menos cierto es que es un escenario que te permite interactuar con todos los actores del conjunto social de nuestra provincia. Y entendemos que es esa nuestra responsabilidad en representación del gobierno, pues dar el frente a las diferentes demandas, las diferentes situaciones, los diferentes problemas, porque en la provincia somos eso, somos el rostro del presidente. Y en consecuencia trabajamos día a día, noche a noche, con lo que son las diferentes demandas de todos los sectores, de todos los sectores en general, porque la gobernación provincial no te deja ni un sector fuera, porque abarca toda la provincia. Y es un trabajo titánico, es un trabajo titánico donde realmente yo digo que en la gobernación hasta lo más simple a ti te atañe, hasta lo más complejo en representación del gobierno. Si hay una institución, yo digo que está creada para unos fines, por decir algo, hay una institución que está creada para el agua, un ejemplo, el que se les rompió un tubo va a la gobernación a quejarse de que no le pusieron el agua. Cuando tenemos un problema con las calles, bueno, pues la gente entiende que somos nosotros el rostro del gobierno y va allí. Pero es una experiencia maravillosa la cual nosotros compartimos, además nos da la oportunidad de interactuar, de socializar, de tener ese contacto humano y sobre todo de estar en contacto con el pueblo llano todos los días. Para mí ha sido una experiencia que, inolvidable y maravillosa, la cual yo me siento feliz de que el presidente haya puesto esta responsabilidad difícil, compleja, pero que haya confiado en nosotros para desempeñar esta función. Bueno, y nosotros también hemos notado como el trabajo se ha tenido que duplicar, porque entonces ahora pasa a ser la única candidata mujer o a la alcaldesa por el municipio cabecera de Santiago. Entonces, es también compartir estas funciones de gobernadora provincial, también las funciones que demanda el ser candidata a la alcaldía, cómo ha sido ese trabajo, sobre todo en este año en particular o en esta campaña en particular en la que hemos notado un gran interés por este ayuntamiento de Santiago. Santiago, hemos visto más de una docena de personas que aspiran al cargo, siendo la única mujer en este caso, cómo ha sido esa experiencia y el tener entonces que enfrentarse a tantos hombres interesados también en ser alcaldes. Lo primero, Ilana, es que yo he identificado lo que son y separado ambos espacios. La gobernación, mis funciones institucionales, pues demandan de un horario de trabajo, demandan de una responsabilidad y yo trato, he tratado hasta ahora de cumplir a cabalidad lo que son mis obligaciones y lo que es mi agenda institucional. Después que termino mi agenda institucional, pues me desplazo hacia todos los sectores, tanto del partido, en la base del partido, en el pueblo, bajando al pueblo llano y todos los sectores del conjunto social a compartir y a socializar mi propuesta. Primero, a escuchar a la gente, porque yo pienso que para tú poder elaborar lo que es una agenda de municipalidad y tú estar en sintonía con lo que son las demandas del municipio, tú tienes primero que entrar en una etapa de escuchar cuáles son las diferentes problemáticas y qué es lo que está demandando el pueblo de Santiago. Y más aún, cuando nuestro partido, el partido de la liberación dominicana, que ha sido un partido, que ha venido obteniendo muchísimas victorias consecutivas en materia de la alcaldía, no ha sido así. Tenemos 22 años que el partido no retiene la alcaldía de Santiago, por lo que creemos que es un gran reto. Entonces, estamos trabajando inmersos en este proyecto y hemos dicho, como dice nuestro eloga, yo me ofrezco para que rescatemos juntos el orgullo de Santiago. Pensamos que hay que rescatar nuestra provincia, nuestro municipio, perdón, que se encuentre en un estado de abandono, en un estado de arrabalización. Y esto demanda de un proyecto de municipalidad, pues muy bien articulado, pero demanda de mucha conciencia de que los candidatos sepamos de a qué vamos allí. Y sobre todo, ¿qué es lo que la población de Santiago, una población muy compleja, pero que sabe muy bien qué es lo que quiere, qué es lo que busca y hacia dónde quiere llegar? Y esto nos ha hecho, pues, trabajar con mucha firmeza, con mucha vehemencia y con mucha entrega, porque pensamos que juntos a todos los municipios de Santiago vamos a rescatar nuestra provincia. Vamos a llevarle una gestión digna, que es lo que Santiago se merece. Santiago ha sido una provincia que se ha caracterizado por el orgullo y el municipio siente que ha perdido su orgullo. Y tenemos una gran responsabilidad con esa, un gran compromiso. Y respecto a lo que tú decías, estamos compitiendo con varios hombres. Pues yo he dicho que yo me siento como una reina, porque soy la única dama entre varios caballeros. Y le digo a mis contentores que yo espero que esto sea así, una competencia de dama entre caballeros. Y que nos comportemos a lo largo de la campaña, pues, a ese nivel. Porque yo pienso que los tiempos cambiaron. Y debemos de hacer política a través de la propuesta, a través de las ideas, a través de lo que son el debate, de lo que son nuestros proyectos y lo que le queremos presentar al país. Ir dando ya un paso más de avance sobre esta competencia que muchas veces, más que enaltecernos, no disminuye. Bueno, pues, ahí están las palabras. Y, por supuesto, nosotros continuaremos en conversación con la gobernadora provincial de Santiago. Es tiempo de una pausa, pero usted quédese ahí, porque en breve regresamos con más del contenido de Enfoque Matinal, también desde aquí, desde Exposivado 2014. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas. Esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHVIO, ahora somos uno para que cambiemos el mundo mejorando el tuyo. ¡Papá! 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 Hoy, el 4G dio un gran paso. La máxima velocidad llegó a la red de mayor cobertura. 4G LTE de Claro. Claro, la red donde todo es posible. Usted está viendo Enfoque Matinal. Día a día, hacemos posible que miles de dominicanos tengan una vida más digna, convirtiendo en realidad sus sueños. Lotería Nacional, tu mano amiga. Ya estamos listos. Visita nuestro stand en Enfoque Matinal. Estamos frente al Gran Teatro de la Ciudad Corazón. Viernes 19, 7 de la mañana, Enfoque Matinal. A las 2.30 de la tarde, Ahora Más. A las 3 de la tarde, Noticias 5050. Además, puede ser presentador por un día. Vive tu sueño. NCDN desde Santiago. CDN, en Exposivao. Estamos de regreso en Enfoque Matinal. Desde nuestro stand de NCDN en Exposivao 2014. Conversando con la gobernadora provincial de Santiago, la ingeniera Aura Toribio. Y hemos hablado incluso de las problemáticas de Santiago. Hemos hablado de sus aspiraciones a la alcaldía. Pero tocando un tema un poco más partidista, relacionado ya directamente al Partido de la Liberación Dominicana. Hemos visto incluso en actividades de Santiago, en donde usted ha participado, cómo las muestras del deseo de reelección siguen estando bastante palpables. Ayer veíamos incluso manifestaciones de personas que con pancartas, entonces, hacían alusión a lo que es el tema de la reelección. No ha quedado claro este escenario todavía, pero en este sentido, ¿qué piensan ustedes y cómo, qué papel jugaría Santiago entonces en el caso de que pudiera contemplarse como una posibilidad? Bueno, lo primero es que no es un secreto que el presidente Medina ha concitado un apoyo, una valoración y una popularidad, incluso extraordinaria, nunca vista en presidente alguno. Esto, pues, nos llena de orgullo, no solo a los funcionarios del gobierno, sino a toda la población. Porque hemos visto que por primera vez es el presidente más aclamado por todos los sectores. Puesto sin lugar a dudas, yo pienso que es un orgullo para todos los dominicanos. Ahora bien, el presidente está inmerso en desarrollar lo que es su agenda de gestión y por eso yo pienso que está obteniendo el éxito que está obteniendo, la valoración que está obteniendo tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional. Porque hay que decir que es una valoración que ha trascendido continente, ha trascendido al mundo. Y entonces, esto hace, pues, obviamente, que si el país entiende que hay un gobierno que está desarrollando, pues, un esquema de gestión favorable donde todos los dominicanos se sienten identificados, estén realmente estos clamores. Ahora bien, pensamos que la agenda que le ocupa al presidente ahora mismo es la agenda de seguir gobernando y seguir gobernando bien como lo está haciendo y como lo ha dicho. En día pasado vimos cómo tuvo un encuentro de prensa en el Palacio y cómo abordó esta respuesta. Dijo que realmente no tiene respuesta en estos momentos, fijaría su posición en el momento indicado. Y, en consecuencia, nosotros como sus seguidores, yo pienso que no tenemos ninguna otra cosa que decir. Seguir apoyando al gobierno, seguir trabajando, que es lo que la población está esperando. Y los aprestos reeleccionistas a nosotros nos llenan de satisfacción porque es una aprobación más de la simpatía y la popularidad y la valoración que tiene nuestro presidente. Muy bien. Bueno, aterrizando entonces también a un escenario que nos tocó muy de cerca. A todos los santiagueros y santiagueras es la muerte de la eterna primera dama, doña René Clan, viuda Guzmán. Y ver, como mencionábamos al principio del programa, tantas muestras de cariño, tantas muestras de cercanía con la que fue precisamente una mujer emblemática en nuestra ciudad. Su parecer con respecto a esto y siendo entonces una mujer que también representa a la provincia de Santiago. Bueno, yo he dicho que la muerte de doña René Clan de Guzmán ha inlutado al país porque como todos la hemos llamado, ha sido la eterna primera dama y vivirá siempre en nosotros. Para nosotros, los dominicanos y dominicanas, doña René no ha partido porque ahí está su legado. El legado en Conani, el legado en lo que fue todo su accionar como primera dama, pero sin lugar a dudas que su muerte ha consternado a toda la población. Porque ha sido una mujer que ha trascendido, una mujer extraordinaria, un ser humano brillante, con el cual todos realmente lamentamos y sentimos. Y hemos estado llevándole nuestras condolencias a su familia. Ayer el presidente de la República estuvo personalmente aquí en la funeraria y hoy tengo una comunicación en mis manos para entregarle a la familia donde él reitera su pesar y le pide al Señor que derrame consuelo y paz para esta familia. Pero doña René Clan de Guzmán será nuestra primera, eterna primera dama y será inmortal porque vivirá siempre en todos nosotros. En medio del luto que embarga a todos los dominicanos y dominicanas, tenemos la alegría y la satisfacción de que tuvimos una excelente primera dama. Es indiscutible que su legado estará vivo con nosotros por siempre y sobre todo a través de la niñez. Agradecemos la participación de la ingeniera Aura Toribio, quien es gobernadora provincial de Santiago y quien ha estado con nosotros compartiendo este momento en nuestro stand de NCDN desde Exposivau. Nosotros volvemos a estudio pero reiteramos la invitación a todo el público, a todas las personas que quieran darse cita en nuestro stand durante el día de hoy a que sigan con nosotros en NCDN. Pero mientras tanto yo vuelvo con ustedes allá al estudio. Gracias, Liliana.